No sé por qué, no me atrevo a decirle que la amo Lo que es cierto, seguro es que le daría su amor Yo todos los besos que le diera, se enamoraría Y yo viviría solo para ella, no me importaría Dame toda mi vida y un poquito más Si yo me atrevería así que me fue, he escrito mi canción que ha quedado un misterio Estoy preparando a día de lasonteeras, tu abencial были claro Y si yo me atrevería así que me atrevería Entendido, en cuantos de la noche, Dios me ama su poder de Banyano Y escuchos creencia que solo scenele ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!